Maripili es un voto perdido. Maripili. ¿A ti te gusta Maripili? Uy, no, 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 no. Ey, no me hable mal de Maripili. Sí, todo fue un drama. Sí, lo de ella también fue un drama, que no me da cuenta. Maripili no es un orgullo en Puerto Rico. Sí. Güey, creo que mi gente, a todos ustedes, R de Orlando, la República Dominicana, el único que ama a los boricuas, lo apoya, Puerto Rico te amo. En Puerto Rico no está muy contento conmigo por lo de Maripili. Ah, no. Los boricuas no están contentos conmigo por lo de Maripili, porque es que, mira, ya me dieron el perfume de Maripili, a mí no me gustó. Me dijeron, mira Orlando, ese es el perfume de Maripili, ¿te gusta? No, me gustó, ¿qué tú quieres que yo te guste? ¿Qué me gustó? Pero háblame de ti, manito, ¿quién tú eres? Dile a la gente, Puerto Rico es la casa. Prácticamente yo soy John Hernández García, John Jairo, de Puerto Rico. Mira, sangre pura. Sangre pura, papi, papi. Sangre pura. Te dedico a la música. Me dedico a la música. Tengo un grupo de merengue con mi papá. Desde, wow, hace como 14 años. Estoy desde bien chiquito metido en la música. Toco cello. Sí. Con trabajo. Estuve en la Sinfónica de Ponce, en Puerto Rico. Y, pues, no hago música, pero mi papá es compositor. Tiene sus canciones. Y me gusta interpretar varias canciones de él, pero él se destaca más en las baladas. Pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Bachata, merengue, salsa, lo que tú quieras. Y una pregunta, manito, dime. ¿Y el barco ya que está saliendo? Porque siente una vibración. Si te ve una vibración, señores, porque estamos en un crucero. Claro. Que la gente dirá, lo que pasa es que el equipo de Orlando no sabe trabajar. Estamos en un crucero. Estamos en el Rhapsody, Dios decir. El barco que sale todos los domingos de Puerto Rico. De Puerto Rico. Pasando la mirada en la madre. Dile a ellos. Dicen en Puerto Rico. Dile a ellos que se le aplica aquí. El hombre que le aplica aquí es este que está aquí. Si tú quieres pasar unas vacaciones bien bravas y picantes, este es el que te hace pasar unas vacaciones. No, porque los puertorriqueños son los que aman y quieren a Maripili. No, no, Maripili. ¿A ti te gusta Maripili? Uy, no, 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 no. Ey, no me hable mal de Maripili. No, 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 no. Maripili hizo un voto perdido. ¿En Puerto Rico? Sí, eso es un voto perdido. ¿Tú no la apoyaste a Maripili? Sí, yo la apoyé. ¿Pero y por qué un voto perdido? Yo la apoyé. Bueno, eso es lo que ella decía. Lo poquito que yo vi de ella, ella cada vez que la mencionaban para la casa de nuevo, ella decía voto perdido, pero todo era por una competencia que tenía con el mexicano. Ah, con el mexicano, pero los mexicanos estaban... Con Lupillo, con Lupillo. Sí, ella siempre decía voto perdido porque regresó a la casa. Ya, voto perdido porque regresó a la casa. Claro. No, pero Maripili le dio con todo porque también aparte de eso, Maripili fue un poquito dramática también en la casa. Se puso a llorar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Todo fue un drama. Sí, lo de ella también fue un drama que no me da cuenta. Yo sé que ustedes los boricuas son muy patriotas, ustedes apoyan mucho a su gente. Vea que yo siento como que el barco está vibrando, ¿verdad que sí? Un poquito. Eso que está saliendo, el capitán le dio su maldita gana de salir ahora. Un poquito, pero hay que quererlo. Hay que quererlo como quiere el capitán. Hay que quererlo. Es que no quiero parar la entrevista para que pare la vibración, es el problema. No, no, no. Marito, entonces para ti Maripili no es un orgullo en Puerto Rico. Sí, sí. ¿Como mujer es un orgullo? Sí, como mujer es un orgullo. Empresaria. Claro. Trabajadora. Claro. Ok, qué bien. ¿Y el perfume de Maripili se lo compraste a tu mujer? No. 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 Tú que eres de Puerto Rico, tú puedes decirlo, pero yo no lo voy a decir. No, 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 no. Ese perfume no. Ese perfume es una vergüenza. No. Ese perfume es un relajo. Claro. Ok. Yo creo que Maripili debería seguir con su... Con sus maones, con sus maones, con sus maones. ¿Qué maones? ¿Qué es eso? Este, este, los jeans. ¿Los jeans? Sí. ¿Son muy buenos los jeans de ella? Sí. Bueno, Maripili, porque se dice... Bueno, para ella, a ella le queda bien para la edad que tiene. ¿Y a la mujer tuya le queda bien? Con todo respeto, Marito. Un 20 de 10. ¿Un 20 de 10? Claro. Yeah. O sea, está buenísima la condena. Sí, se siente, se siente un poquito. Está vibrando, ¿verdad que sí? No, pero tranquilo. Tranquilo, que yo hablé con el capitán. No, lo que pasa es que eso me va a dañar la entrevista, esa vibración. ¿Se siente por el stand del... Están vibrando las cámaras. Mira a ver si la cámara está vibrando. No están vibrando, ¿verdad que sí? Vamos a seguir entonces. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 4 y 40. Marito, entonces vamos a hablar de la carrera artística tuya. Dino, por ejemplo, cómo te dicen en las redes sociales. ¿Cómo tú te llamas las redes? John Jairo Hernández García en Facebook y en Instagram. Pero, dilo mal paso, tú lo dices muy rápido. John Jairo Hernández García en Facebook. ¿Cuántos seguidores tú tienes? No recuerdo. ¿Pero tiene muchos? No recuerdo. Estoy ahí más o menos. Estoy empezando a manejar el Instagram porque manejo mucho el Facebook, pero en el Instagram estoy más o menos. Mi gente, la entrevista está muy interesante. Entonces, ¿cómo es que te dicen en las redes sociales a ti? John Jairo Hernández García. Dame una canción, dame 30 segundos de una canción tuya. ¿Mía? Sí, tuya. No tengo canciones mías. Pero cántame una, quiero escuchar tu voz. Bueno. Ay, si pudiera entender por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer. Sí, antes yo nunca fui. Manito, tú sabes lo que me quilla a mí ahora mismo, lo que me enoja. Oye la voz que tú tienes. Y un sinnúmero de gente que está allá afuera prefieren a ver tu artista que cantan por encima de la música de ellos. Porque los locutores, o sea, los locutores, los productores le arreglan la voz. Dame un merenguito. ¿Un merenguito? Sí. Dame una bachatita entonces. ¿Una bachatita? Este. Para decirte que nunca he renunciado a quererte y a pesar de que soy. El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor. Ese el hombre canta, manito, pero tú cantas durísimo. Tú cantas duro, loco. Coquito. Manito, tú tienes que buscar a alguien que te escriba, alguien que te componga tu música tuya original para que tú subas esos temas a Spotify, a Amazon. Las plataformas digitales están dando mucho dinero ahora mismo. O busca un patrocinador. Búscate a Maripilio y a ver si ella te quiere patrocinar. Ella dice que no tiene dinero. Tú crees, tú crees. Búscate a Maripilio y ella dice que tiene dinero. Es una montra. Voy a tratar de buscar la conexión con ella. Busca una conexión, no sé, búscate un rapero, Farruko, Darillán, Kibicocí, una gente de esas ya reconocidas. A ti lo que te hace falta es un empujón. La voz y el talento tú lo tienes. Un chispito nada más. Eso es lo que tú necesitas, manito, porque tú la tienes y te la voy a dar. Oye, una pregunta. Háblame de los borricuas. ¿Cómo se comportan ustedes en el país? Ustedes como puertorriqueños, ¿cómo son ustedes? Mira, nosotros somos bien fiesteros. Somos bien fiesteros. Somos bien jocosos. Tenemos una vibra que donde quiera que llegamos nos dejamos sentir. Tiene sus lados buenos como tiene sus lados obviamente malos. En cuestión, ¿verdad? Para no hablar mucho del tema. Pero somos unas personas que a cualquier país que llegamos o cualquier lugar donde estamos, ese es borigua. Ese es borigua. Y ahora mismo en Puerto Rico la delincuencia, ¿cómo está? Atracan mucho, matan, roban. Tienen cojones los puertorriqueños para... Bastante. Créeme que sí. Sí. Créeme que sí. Hay mucha alma de fuego en Puerto Rico. Créeme que sí. Se ha hecho eso del calentón. Mierda. Tú como artista, ¿cómo tú te sientes cuando estás en la fiesta? Cuando llegas a los lugares. ¿Me dices que tienes seguridades? Claro. La tengo por ahí, Sebastián. Sí. Sebastián es el seguridad tuyo, pero ¿por qué tú tienes seguridad? Claro, no. Porque es que donde quiera que llego, eso son muchas fotos. ¿Qué te puedo decir? Es decir, la comunicación y él prácticamente es el que da las tarjetas para las contrataciones del grupo. Siempre está detrás de las cámaras tirando un poquito de fotos. Pero en esta parte yo estoy viendo a la mujer tuya. Mi esposa está por ahí, sí. Ella siempre también. Yo veo. Pero ese es el machete que corta de verdad. Ella. Ella es la dura. Sí, sí. La leona. Ya. Y una pregunta, manito, ¿cuántos años tú tienes con ella? Llevo tres de casado. Tres años de casado. De casado. Y esa es la única, aunque tú te pegues fuertemente mañana. Claro que sí. Digo, tú te has pegado porque con esa voz que tú tienes. Gracias, amén. ¿Cuántos conciertos tú has hecho? Wow. Tengo, toco mucho en actividades privadas en Puerto Rico. En Puerto Rico y te pagan bien, pagan bien. Actividades privadas, sí. Sí. ¿Tienes torquesta? ¿Cuántas piezas? Con mi papá somos cuatro. ¿Son cuatro? Sí, somos cuatro. Una güira, tambora, mi papá que canta y yo. ¿Y tu papá tiene esa voz que tú tienes? ¿O le heredaste de él? Yo canto más lindo que él. Es verdad que sí. Sí. Deja que tu papá te entrevista, que te diga, mira que tú cantas mejor que yo. Es sinvergüenza. Manito, antes de culminar la entrevista, ¿qué se puede hacer en Puerto Rico? Fíjate, me gustaría que jóvenes talentosos como yo, le den la oportunidad porque prácticamente yo he ido a muchas audiciones y por problemas de edad. Mi gente, síganlo en las redes sociales, apóyelo, que este niño tiene una voz muy bella. ¿Alguna vez tú has ido a un reality? He participado en reality. ¿Y qué te dicen? ¿Ha ganado? He llegado prácticamente a los finales, hasta los últimos, que vienen a decirme como que estoy muy mayor para la competencia. Y tú desde casa me imagino, ves un manganzón. No, más viejo que yo. No, hombre. ¿Tú crees que en la música hay mucha mafia? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. En la música hay mucha mafia, ¿verdad? Se dejan llevar mucho por nombre. ¿Por nombre? Por nombre, los apellidos, no sé cómo decirte, pero sí. Sí, se dan llevar por nombre. Familia. Familia. Este fulano, ese es el hijo de fulano. Wow, eso es una lástima. Y por ahí fue, tienes una pala, entra, vente, que tú eres todo. Que tú eres el que sabe. Todo. Dinero, dinero. Ya. Manito, este cruceo, estas vacaciones, ¿con quién tú lo estás haciendo? Con mi esposa. ¿Y solamente? Solamente. ¿Y el de seguridad tuyo? Y el de seguridad y su familia. Espérate, manito, ¿tú le estás pagando a él o él es un guaremate, como decimos en República Dominicana? Claro. ¿Tú le estás pagando? Claro. ¿Y le pagaste el crucero? Ya. No. El papá. ¿El papá? El papá. O sea, que aquí tú lo que le estás dando es algunos 200, 300 dólares. Venga, recibanme de seguridad. Y date algo de beber. Necesito un seguridad en República Dominicana que haga eso mismo conmigo. Atención, República Dominicana. Ustedes saben que yo amo mucho a los boricuas. Todas las cosas que yo digo aquí es positiva. Algunas cosas pueden ser negativas. Muchos puertorriqueños a veces me han puesto mensajes picantes. Bien picantes. Ouch. Pero me alegra que ellos apoyen mucho a su gente, que son muy patriotes. Súper. Apoyan mucho su bandera, su himno. Se siente familia. Claro. ¿Alguna vez tú has estado en República Dominicana? Me gustaría ir. Sí. Sí. ¿Tú sabes que tú el dominicano que llega yo a Puerto Rico es para venir a la isla de San Martín, San Tomás, Santa Cruz? Mi seguridad, después que él se baje de este crucero el domingo, él va para Punta Cana. ¿Se va para Punta Cana? ¿Y qué él va a hacer en Punta Cana? De vacaciones con su familia. Ah, pero es tu seguridad fino con dinero. ¿Qué vamos a hacer? Coño, pero yo quiero tener un seguridad así también. ¿Quién no quisiera tener un seguridad así? ¿Eh? Cualquiera. Ya. Bueno, mi gente, yo te saben, yo soy R de Orlando. Sigan las redes sociales, dejen su comentario. ¿Qué piensan ustedes acerca de Maripili? ¿Qué piensan acerca del perfume de Maripili? ¿Qué piensan ustedes, señores y señores, de la competencia de la Casa de los Famosos? ¿Valió la pena que Maripili ganara? ¿Hizo trampa Maripili? ¿Debió de ganar el mexicano? ¿Apoyaron los boricuas Maripili? Hizo un poquito de drama, pero ganó. Hizo un poquito de drama. Pero ganó, ganó. Lo está diciendo él, el boricuas, yo no te estoy pagando. Le funcionó, le funcionó. ¿Verdad que sí? Ay, mi madre, prepárate que te vas a acabar. Te van a dar la madre lo que están viendo este video. Maripili, espero que cuando nos veamos pronto, no sé, por las redes sociales, apóyame. Apóyame que... Somos compatriotas. Claro que sí, quiero... 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 O sea, explotar en el mundo con mi música. Y va a valer la pena. Claro. Tú y yo juntos, como sea. Pero tengo esposa, cuidado. Ya, ya, ya. Esa es picante como tú. Ay, 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 ay. Señores y señores, yo soy R.D. Orlando. Muchas gracias. Pásenla bien. Estamos en sintonía. Este es el crucero que sale todos los domingos de aquí, de Puerto Rico. Puerto Rico, te amo. República Dominicana, tú no te quedas atrás. Yeah.